¿A dónde vas como una pila descargada de amor Después de haber confiscado corazones Invertiste situaciones y sentiste el latir del deseo venir Y te vas, te vas Convalesciente sin mirar atrás Sin pedir de más Sin pedir Y al fin Buscarás siempre Cómo ser feliz Por un porvenir Sin más ¿A dónde estás Todas tus remeras llenas de barniz En un desván Que se ha visto sin la moda Ordenado en la recoba Y te fuiste a vivir con tus sueños al fin Sin pensar Pensar Oh, oh, oh Que te gustaba Ponerte a cantar Con la vista al mar Febrío Y ves Oh, oh, oh Que el tiempo pasa Y estás siempre así Con un pie en el fin Te irás Te irás Te irás Te irás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! Que el tiempo pasa Y está siempre así Con un pie en el fin Te irás Te irás Siempre te irás A nuevos rumbos te irás Nuevos planetas Te irás Siguiendo tus sueños Te irás A tu corazón Siempre fiel Te irás Muchas gracias ¿Tví? Pues Te irán Tomás Tví Muchos лом